Música Hombres y mujeres del mundo Hoy deseo conversar contigo Sobre una diversidad de pareceres, de sujetos, de temas Quiero dejar que el tiempo me lleve Y buscar de qué voy a hablar contigo Fíjate La semana pasada fui afeitado del coronavirus Lo que nunca me dio en aquellos momentos difíciles Y ya el coronavirus en una persona de mi edad Que voy a cumplir 77 años Según dicen, da más libre No sentí en sí dolor de cabeza ni nada Pero tuve una semana para distraer la mente Para dejar la mente correr Y entré a ese mundo de YouTube Ese es un mundo que te ofrece maravillas En el conocimiento, en la ciencia, en el saber humano Pero es un mundo que también te introduce A una variedad de programas De esos programas de hoy Donde supuestamente hay debates Y observo Cómo se juega con el ser humano Cómo se maltrata a la persona Y observo Que se cae como en una Masturbación De dejar la mente vagar Dejarla correr Sin tener un marco definido De las palabras que se le dirigen al pueblo Cómo educar Cómo motivar la toma de conciencia de una persona Cómo conocer el pro y el contra De cada dicional Y cómo conocer la verdad O la mentira Sobre determinados sujetos Y eso me ha llenado de mucha tristeza Porque siento que al pueblo No se le está llevando A pensar, en analizar En buscar la verdad por sí mismo Pero uno, ofrecerle las condiciones Y la viabilidad Para que ese pueblo Pueda entrar en un autodebate Y un debate en sí mismo Introducirse en las contradicciones Que brotan de la sociedad Y poder salir con conclusiones claras Y precisas Y con conciencia Siento que gritamos Y no le hablamos a un pueblo Para despertar La toma de conciencia De por qué Y para qué nació cada ser humano Y por qué estamos llamados A vivir en sociedad A convivir entre nosotros A través de las palabras A través del contacto A través de las expresiones Desde la palabra hasta la mirada Y buscar respuesta Sobria Sobria Concluyente En cada sujeto Que se nos presente Te voy a poner algunos ejemplos ¿Por qué no se le dice Al pueblo Que una persona Que sea pasible Del coronavirus De inmediato Debe ser del conocimiento De salud pública Y salud pública Debe de visitar A ese ciudadano O ciudadana Y debe levantar Un récord Y un historial Y llevar Y tener un control Sobre el comportamiento No sólo Del comportamiento Del virus Sino De los movimientos Del ciudadano O ciudadana ¿Por qué? Porque se sabe Que eso es con la saliva Que se transmite Y sólo una persona Puede expandirlo A miles Y a miles Y millones Y millones ¿Y qué medida Tomar? ¿Qué adicionar Limitar En esa persona Por parte Del Ministerio De Salud Pública? A mí no me visitó nadie No sé Qué vía hay Intermédico Y salud pública Para poder detectar Y saber Quién padece Del COVID O de cualquier Otro virus O de cualquier Otra enfermedad Porque eso No es potestad De una clínica Privada Eso es una Responsabilidad Del estado De una nación Porque la salud No se privatiza Pero nadie Absolutamente Nadie Interpeló Ni indagó Si tengo derecho A salir a la calle Si tengo derecho A compartir Con otros Y no poner En riesgo La salud No de uno No la mía Sino de miles De personas No sólo de aquí Sino que se expande Al mundo Por la viabilidad De la transportación Y de la comunicación Eso es una Ahora voy a hablar De otra El mensajero De mi oficina Tuvo que ser Intervenido Quirúrgicamente Para sacarle Una piedra Aquella persona Que tiene Su seguro La seguridad social Porque está Afiliado Porque se paga Porque él paga Y el empleador Paga Se encuentra Que cuando llega A la clínica Tiene que buscar Cuarenta mil pesos Para depositarlo Una persona Que escasamente Vive con lo que gana Porque tiene hijos Y tiene una compañera Yo me pregunto ¿De dónde bendito Va a sacar Los cuarenta mil pesos? ¿De dónde va a sacar Lo que le están pidiendo Cuando él no tiene Que pagar nada Por su salud Porque por eso Paga en un sistema Que se llama De seguridad social Cuando nos enteramos Que tenemos que hacer Hay que buscar Pero cuando llega La factura De la clínica Ese trabajador No tiene que pagar Un solo centavo En un auténtico Y real sistema De seguridad social Donde está La responsabilidad Directa Del Estado A través del gobierno Es el Estado Quien tiene que Encargarse de mí Cuando yo pongo Un pie En un hospital Es como si el Estado Me estuviese Asorbiendo Totalmente Pero no Tenemos un sistema Privatizador Donde hay negociaciones Con empresas Particulares Con clínicas Con compañías De seguro Es muy fácil Delegar Para no invertir Ni tener la obligación De invertir En la construcción De hospitales Policlínicas Y consultorios Médicos Te hablan de eso Se detienen A compartir Contigo Sobre eso Y a que tú Le quieres dar Más importancia A intriga A chisme O que te enseñen A pensar O que te provoquen Pelen contigo Te motiven A que busques Respuesta A que aprendas A defender Tus derechos Que no siga El camino Sin saber Por donde anda Y como anda Porque eso es Lo que tú haces Y eso es Lo que yo hago Porque también Formo parte De ese De ese mundo Ya viciado No Tenemos que decirle A los gobiernos Aquellos que llevamos Al poder Para que dirijan El aparato Del estado Que hay derechos Que no se privatizan Que hay derechos Que no se comercializan El derecho Al agua El derecho Al aire El derecho Al oxígeno El derecho A la energía El derecho El derecho A saborear Y sentir El medio ambiente Los ríos El mar El océano Eso no se privatiza Eso es propiedad Del mundo No es propiedad Tuya Solo Tú estás llamado A protegerlo Y para compartirlo Con los demás Nadie te habla De eso Nadie sabe Cómo caminan Y qué se hace Y qué no se hace En medio ambiente No se sabe Qué política Existe La política De la vida De sembrar La tierra De amamantar El desarrollo De cada planta De cada árbol El valor La valía De todo un bosque Bien ordenado Bien orquestado Bien cuidado La valía De un río Que no muera Lentamente Sino que cada vez Tenga más Cabudar Más corriente Sea más cristalina El agua Pero me luce Que a ti No te gusta Que te hablen De eso Y eso es penoso Eso es triste Por eso Salgo De esta semana Lleno de tristeza Porque siento Que no vamos Bien No un gobierno No un partido No nos vamos Bien Ni tú Ni yo Porque no pensamos En nuestros hijos No pensamos En nuestra familia Vivimos como borregos Al diario Batallar Para buscar De qué Y cómo comer De comprar Un carro Sin importar Cómo Lo voy a pagar Para comprar Esto Comprar Aquello Como si yo Fuera rico Y un capitalista Donde no tengo Ni un peso Para comprar La caja Cuando muera Y puedan enterrarme Con dignidad Y orgullo Yo lo lamento Que no te guste Que te hable De eso Ni busque Cómo pelear Contigo Pero tengo 52 años De ejercicio Profesional Como abogado Y desde que Empecé A ejercer Empecé A hablar Contigo A través De la radio A través De la televisión Porque siempre Quise Aportar Algo Para que tú Y yo Podamos Tomar conciencia De nuestras Obligaciones Y responsabilidades Lo lamento Que tenga que oír Mi voz Lamento Que tenga que sentir El timbre De mis cuerdas Vocales De mis altas Y bajas En el hablar En el hablar Pero te amo El problema Es que te amo En demasía Y quisiera Que tus hijos No tengan El mundo Ni en la vida Que tú has llevado De trabajar Trabajar Después un trago Después una parranda Pero sin saber El porqué Para poderme Tranquilizar Voy a hacer Una pausa Y retorno Contigo En unos segundos Matos Trabajar Si Trabajar Trabajar El Esp seam sl EstribujYAN Estribuj�� Trabajar Gracias por ver el video.